En Cartagena existe un alto nivel de contagios a causa del COVID-19. Por su parte, el personal de la salud quienes enfrentan la situación requieren de total protección para cuidar a sus pacientes y núcleo familiar. En virtud de estas investigaciones, la dirección de análisis y reacción inmediata de la Contraloría General de la República, en presunta existencia de sobrecostos, inició algunas actuaciones especiales y procesos que se impactaron y actualmente se encuentran en el nivel central en Bogotá. Sin embargo, también quiero darles un buen parte a la comunidad, toda vez que a raíz de ello, hoy en día, indagamos a los médicos y han manifestado que se han realizado algunas entregas de estos elementos de obesidad y que cuentan con unas mínimas protecciones para poder atender a estos pacientes con esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, miembros del sector de la salud insisten que la ayuda es escasa para enfrentar esta pandemia. Mientras tanto, los contagios se incrementan en Cartagena. Ha habido una gran irresponsabilidad producto de las aseguradoras de salud, que el ministerio les cita los dineros y no se ven las inversiones porque no les pagan a los prestadores de servicio. Más aún cuando las EPS intentan oficiar las entidades prestadoras de servicio públicas, que son las que han venido sosteniendo la carga prestacional de todos los cartageneros y hoy en día son grandes las deudas que le deben a estas prestadoras de servicio. Las veedurías han encontrado que los médicos no quieren atender en las clínicas debido a la falta de protocolos de bioseguridad. Quienes estudian la problemática aseguran que las camas en las UCI son pocas ante el incremento de contagios. La gente no quiere ir a los puestos de salud, la gente no quiere ir a la red hospitalaria porque los elementos de bioseguridad no se están dando, entonces la gente prefiere que hacen casa. Aquí la salud se la han robado, aquí no hay nada. Cartagena está en cuidados intensivos, la salud está en cuidados intensivos. Y los trabajadores de la salud insisten en contar con mejores elementos de bioseguridad y así evitar un colapso en el sistema.